Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Mara Barranco para que me conozcáis y hoy os traigo un día conmigo Pues sí amores, habéis visto la alarma y directamente estoy en el coche Tenía cita esta mañana aquí en el centro de Marbella para el oculista que tengo que hacerme las lentillas porque las gafas ya me las voy a hacer en septiembre Me ha subido un montón la miopía pero no me las voy a hacer ahora, como en verano solamente me pongo lentillas normalmente pues voy a intentar aguantar todo el verano con lentillas y listo Así que estamos camino para ir a desayunar porque vamos con tiempo ¿no? Sí Y bueno di hola Hola chicos ¿qué tal? Está guapísima Chicos y chicas ¿Qué tal? Y eso vamos a desayunar y ya vamos para el oculista, al final nos hemos metido a la prisa pero vamos con tiempo Por cierto mira, he puesto esa camiseta aquí que me la compré el año pasado en Polo Club, súper barata porque me la compré en octubre para ir a Tenerife Se me cansa el brazo Y estaban súper bien de precio La verdad es que tienen ofertones, Albert también se cogió dos, es una muy parecida a esta Y luego nada, cinturón este que me tiene enamoradísima, no me lo quito, pantalón Momgym, como siempre la mascarilla y las conversas y listo Y llevo este bolso aquí, que siempre me preguntáis muchísimo por él, os lo enseñé el año pasado pero claro me seguíais súper poquitas todavía Y me lo compré en esta y varios, la mayoría que me seguíais os lo comprasteis también porque me mandasteis fotitos Y listo, así que nada, vamos a desayunar y a ver cómo va el día Ya llevo medio pitufo casi comido pero siempre me pasa lo mismo, se me olvida grabarlo Y café y todo leche Amores, perdonadme porque lo último que me habéis visto ha sido la tienda que mi madre ha ido a comprarse un bolso Luego os lo enseño porque se ha tenido que ir al hospital Os cuento, mi abuela se ha vuelto a poner mal, está en una época bastante regular en la realidad, no os voy a engañar Y hemos tenido que venir corriendo aquí, hemos llamado a la ambulancia, ha venido a recogerle, se acaba de ir mi madre Porque no podemos ir más, es normal Así que nada, por eso no he grabado nada porque obviamente iba a estar al lado de mi abuela hasta que se la llevasen Y no era plan de grabar Acabo de subir el vídeo de los 10 looks en tendencia que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí o por aquí Nunca me acuerdo Y os he estado avisando por Instagram y tal, os ha encantado sobre todo el outfit número 2 El look 2 Y nada, os he preguntado porque hace mucho que no actualizo mi perfil de People Que también os lo dejo por aquí porque yo os etiqueto todo lo que os interesa, me estáis viendo fatal Y os he preguntado que queríais que os etiquetasen Así que voy a empezar a etiquetar cositas que me habéis pedido Y os pongo en cámara rápida Y os he preguntado por aquí Pues listo, ya lo he etiquetado todo Poco, vamos Mirad Vamos He estado subiendo en la cama Mientras que yo estaba etiquetando las cosas Pues eso, que ya he terminado de etiquetar las cosas en People Y ahora voy a comer pasta con nata y tomate que me flipa Por cierto, hemos cambiado la mesa esa, mira Estaba la mesa esa antigua y había cogido un pelín de bolillas Y hemos comprado estas en Ikea que están súper bien Además veo el salón muchísimo más blanco Se ve muchísimo más blanco y más grande Me flipa cómo ha quedado Así que eso A mí es que me gustan las cosas más modernas He convencido a mi mami Y mira Qué buena pinta Gracias Míralo, al final se cae todo Madre mía A ver amores Llevo aquí un ratito con el móvil respondiendo vuestros mensajes de Instagram Y vuestros comentarios de YouTube y tal Noto aquí que me va a salir un grano interno justo aquí Uff, me da muchísimo coraje los granos internos Y nada, ya me estoy quedando hasta sin batería Porque me he tirado un buen rato contestando vuestros mensajes Así que voy a subir arriba a cargar el móvil La verdad es que hoy no tengo nada planeado Qué hacer Tengo que editar un vídeo Pero no tengo nada planeado La verdad Sinceramente Bueno amores Como habéis visto he estado en la cama Viendo TikTok y tal Desaburriéndome un poco La verdad es que debería de grabar vídeos para YouTube Pero claro Porque así no me pasa Como que hoy lo he tenido que subir un lunes Y lo tengo ya preparados Por si alguna vez No me da tiempo durante la semana Pero claro Como estoy grabando este Pues tampoco quiero ponerme a grabar Vídeos de YouTube Porque si no No vais a tener mucho contenido en este Entonces se me ha ocurrido Quiero hacer dos cosas hoy Como no tengo muchísimo que hacer Lo único que bueno Me he dejado este día Para no estudiar mucho Porque habéis estado toda la cuarentena Viéndome estudiar Entonces quiero hacer otras cosas Y el viernes tengo mi último examen Por así decirlo Sí, por así decirlo Sí, tengo casi mi último examen Lo otro ya son Cosas más Simples Como os he dicho He aprobado Ya casi tres No tengo las notas finales Por eso digo casi tres Pero sí Y Pues eso Que me he dejado Martes, miércoles, jueves Y eso Para estudiar el examen del viernes Aunque yo lo tengo más o menos Estudiado Porque estoy dando clases particulares Y por eso hoy No estoy estudiando ¿Vale? Igualmente Todas las que estéis con exámenes Ánimo Ya me estoy enrollando Lo que he pensado Es que He estado viendo en un TikTok Que es súper viral Que Cómo se limpian las esponjitas estas Que a mí me cuesta la vida limpiarlas Yo me he comprado estas nuevas Que yo utilizo normalmente Las de Real Techniques Pero me regalaron ¿Veis? Esta ya está utilizada Esto tiene tres usos Pero mirad cómo está ya Y me regalaron esta por Navidad Que es azul Era azul, ¿vale? Literalmente Lo podéis ver en el vídeo De mis regalos de Navidad Y No sé Voy a intentar el truco con esta Que ya igualmente tengo las nuevas Está destrozada Pero por intentarlo Se supone que con ese truco Se limpian Así que voy a la cocina A ver qué sale de esto A ver Se supone Que en el truco Yo lo he visto también Que lo hizo Pau Tips Que yo la sigo Y estaba probando estos trucos Y se supone que un poco Sí que se limpia Así que lo voy a probar ¿Vale? Se coge una taza Se le pone agua Aunque no me acuerdo Si era caliente Ah, bueno da igual Porque luego hay que meterlo Ni microondas Claro, que lista María Se le pone agua Y luego se le echa Se supone que detergente O Fairey Que es lo que le echa Pau Tips La chica del TikTok Usa detergente Pero Vale Se me ha cortado La grabación De nuevo Me está dando un montón De problemas En la tarjeta de memoria No sé por qué Lo que os estaba diciendo Voy a utilizar este gel de aquí Que es el que estoy utilizando Ahora mismo Para lavarme la cara Que me lo compré el otro día En Primor Os lo enseñé por Instagram No tenéis etiquetado Mi perfil de People también Y por ahora Me va bien Tampoco he utilizado mucho A ver Vale Si que he utilizado mucho Si Se gasta bien rápido Parece que lleva mucho producto O es que yo me he echado demasiado Pero Por ahora bien Lo llevo utilizando Menos de una semana No sé cómo se me ha gastado tanto En fin Que Enrollo una barbaridad Voy a echar agua aquí Se supone que Hay que echarle detergente Yo lo voy a intentar con esto Y si no lo pruebo con detergente Y ahora vais a ver los pasos Porque no me explico bien Vale Mirad He puesto así de agua Ahora se supone Que hay que meter la esponja Que se moja así entera Esto se supone Que la esponja Se abre cuando se moja Y sí Sí que se abre Yo la verdad es que No la suelo mojar mucho Cuando maquillo Pero ya os digo Que yo no soy profesional En maquillaje Vale Y ahora Se supone que hay que echarle El gel encima Uh Vaya pompa Vale Tampoco le voy a echar muchísimo Porque si tengo que gastar Medio bote de gel Cada vez que la limpio Vale Y ahora Se supone Que hay que meterla En el microondas 20 segundos Creo Ahora os confirmo Vale Son 30 segundos Ahora los meto Los pongo Más o menos A ver que sale de aquí Uy Es que lo tengo que poner un minuto Yo cuento igualmente Vale Lo he cronometrado con el móvil Y ya han pasado 30 segundos El agua arde Dios ¿Cómo cojo yo esto ahora? Vale Voy a coger una servilleta Vale amores El agua está la sucia Pero la esponja Sigue igual Yo A ver Un pelín más limpia Podría decir que está Me estoy quemando Pero Esto no está para usarlo La verdad A lo mejor es que lo he hecho Demasiado tarde Ahora se supone Que si no se limpia del todo Hay que meterlo Otros 20 segundos Pero claro Yo en el agua Este sucia Bueno Por intentarlo Yo igualmente Esto estaba para tirar Porque llevo Demasiado con esta esponja Y se supone Que no puede estar Más de 3 meses En el cajón del maquillaje Oye pues mira ¿Eh? Un poco sí que ha cambiado Bueno Bueno vamos a intentar 20 segundos más Bueno Bueno Otra vez Está el agua Muy manchada Vamos a ver La esponja Madre mía Por aquí Se ha limpiado muchísimo Sí que se ve El azul Que os decía antes Pero por aquí no La verdad No sé yo Creo que deberíamos De hacerlo muchas veces Para que salga del todo Vale Yo no me rindo Último intento Lo voy a intentar ahora Con Fairy Le he vuelto a poner agua Y ya no lo voy a intentar más Porque no voy a estar Malgatando ni agua Ni Fairy Y nada Así que Último intento A ver cómo sale Uy que peste Eso Es que en realidad He pensado que es una tontería Porque yo limpio El resto de mis brochas Con Fairy Que me va bastante bien Y la última vez que limpié La esponja esta Fue con Fairy Así que No sé para qué he utilizado esto Porque siempre lo he hecho así Hoy No sé qué me pasa Voy a intentarlo Y ya directamente No os voy a enseñar más el proceso Creo que ha quedado claro Ahora os explico Ahora os enseño cómo queda Esto es el máximo Que se ha limpiado Por aquí abajo Sí Pero por aquí Nada No sé si lo estáis viendo bien Fatal No me gusta nada Mamá estás muy cómoda Tú ahí en mi cama ¿No? No Ni caído bien Vamos o qué Ni caso Aquí ¿Quién acaba de llegar? Hola Es que estoy grabando un vlog Adrián dice hola Hola Vengo carrete Parece que vengo para 7 días Yo a merendar Que todavía no he merendado Vale Pues yo no me acuerdo ¿Tú has merendado Adrián? Sí, quesito ¿Me dejas soltar las cosas? Venga Aquí te digo Más plátano Vale Mi merienda Voy a acabarlo ya Amores He pasado de comer súper sano Y hacer deporte A no hacer nada de deporte Y comer esto Ahora os cuento Por eso han quitado el presente Bueno amores Como podéis ver Estoy aquí en la cañada He venido con mi hermana Y con mi sobrino Porque Como sabéis Mañana martes Bueno como sabéis Si me seguís en Instagram Mañana martes El cumpleaños de mi madre Y hemos venido A comprarle su regalito Bueno mañana no Porque para vosotros Será miércoles Pero para mí es lunes ¿Vale? Mañana martes El cumpleaños de mi madre Mira este Es que es un chupacámaras Increíble Vaya Y eso Hemos venido a comprarle Un regalito Unos globos y tal Porque Me da Además me da muchas cosas Porque va a tener que pasar La noche en el hospital Con mi abuela Mi abuela la han subido a planta Pero se tienen que quedar La tienen que seguir observando 24 horas Y me da mucha pena La verdad Así que Nada Vamos a intentar hacerle El cumpleaños Un pelín Más o menos Y listo Y darle una pequeña sorpresa Cuando llegue a casa Porque lo iba a hacer Con sus amigos Pero supongo que no Que no podrá haber fiesta Con sus amigos ¿Tú qué dices Estela? Que no creo que haya fiesta Pobrecita Siempre pasa algo Tío que pena me va En serio De verdad Así que mañana Le vamos a hacer una sorpresa Menos mal que esto ya lo verá El miércoles No lo va a ver Y le pondremos unos globos Y una tarte Y eso Con nosotros Que me voy a mirar La gente pasando por detrás Mirando Claro La gente quiere salir Es que es que somos famosas Bueno María es famosa Sí vamos Famosísima Vale Ya está Ya has dicho Lo que tenía que decir ¿Y tú qué quieres decir? ¿Qué te ha comprado la ropa? Que está todo el día igual Mira Se ha comprado esta chaqueta Y ya se la ha puesto Míralo ¿Qué te pasa? ¿Que te hemos regañado Por algo que no es? ¿Tú le has dado El bollo al perro? ¿No? No se lo digas más ¿Qué quiere decir a la cámara? A YouTube ¿En qué cara pone? Ah ¿Estás más gorda Adrián? En tela Ya estamos aquí Ya hemos visto a mi mami Bueno a nuestra mami A nuestra mami Ya hemos visto A mamá Y Se tiene que volver al hospital Ha venido a coger Una manta Y Dos o tres cosas Le hemos dado ya el regalo Que es esto de aquí Se lo hemos comprado en el FNAC El cumple es mañana Mi querida amiga Es mañana Pero como no tiene libro Para leerse en el hospital Esta noche Pues se lo hemos dado ya Para que se lo pueda leer Y no se aburra tampoco Le encanta leer Eso se lo va a leer Un rato Vamos Es un libro De apoyo O sea De una chica que ha tenido cáncer Y no sé Mi madre se lo quería leer Así que nada Ese es el plan La verdad es que hoy ha sido un día Un poco Aburrido Nosotros nos vamos a poner pijama ahora He traído caído y tampoco Lo mejor del mundo La verdad ¿Adrien las cartas de luna? Las cartas de luna Vale, guay Pero vamos a jugar ¿Con quién vamos a jugar? Nosotras Con papá ¿Y cuáles? Vale Bueno pues Ahora lo veis Azul Muy bien No ve Uno ¿Tiene amarillo o seis? No, no Ese no vale Tiene que ser O amarillo o seis ¿Este es amarillo o seis? No ¿Sí? Pues échalo Muy bien Ya yo tampoco tengo Te salto Te vuelvo a saltar No ve que te digo yo Te he ganado Te he ganado Bueno amores Este es mi plan Voy a duchar Y mi hermana Se ha ido a dormir Mi padre está acostado Mi madre en el hospital Con mi abuela Y tal Así que No vais a ver Como me ducho Me veréis ya Con el pijama Y a dormir No os preocupéis Que va a haber saludos Pero los voy a hacer mañana Porque no quiero hacer Tampoco ruido Y mi hermana Está dormida en el cuarto Bueno está dormida Se está intentando dormir En el cuarto Así que Mañana por mañana Haréis los saludos Y despediré el vídeo ¿Vale? Vosotros Esto ¿Lo veis normal? Mirad como me había hecho El moño Para ducharme La verdad es que Me tenía que haber lavado el pelo Pero era tan tarde Dejarme el pelo mojado ahora Porque no me voy a sacar Obviamente Y tal Que me he dado una ducha Me ha entrado un sueño Calentita Así que nada Ya amores Nos vemos mañana Por la mañana ¿Vale? Os hago los saludos Y me despido de vosotros Lo que mañana voy a hacer O sea Vais a ver unos saludos Bastante largos Porque los llevo Un poco atrasados Así que ya lo que veréis Es saludos Y despediré el vídeo Nos vemos mañana Bueno amores Bueno amores Pues ya es el día siguiente Ya sí que puedo hablar tranquila ¿Veis? Mi cara descansada Vale Pues voy a hacer los saludos Voy a hacer 8 saludos ¿Vale? Porque como os digo La semana pasada No puedo hacer los saludos Y normalmente hago 4 saludos A la semana Porque me gusta meterlo En los vlogs Así que voy a hacer 8 ¿Vale? Para recompensarlo Porque además los tengo Súper retrasados Creo que tengo Muchísimos saludos pendientes Así que voy a hacer 8 Esta vez ¿Vale? El primer saludo Es para Marta Cruz Que me dice Hola Enhorabuena por esa nota Espero que sigas así Mucho ánimo Me podrías saludar En tu próximo vídeo Me haría mucha ilusión Muchas gracias Hola amor Mil gracias a ti De verdad por comentarme Por verme Que perfectamente sé quién eres Porque siempre me comentas En todos los vídeos Así que este saludo Te lo mereces muchísimo Un besazo enorme Y de verdad Mil gracias a ti El siguiente es para Daniela Caballero Domínguez Que me dice Hola Me encantan tus vídeos Te sigo desde hace muy poquito Y cada vez que te veo Me entran ganas de ser productiva Muchas veces me lo decís Pero últimamente Creo que en estos vídeos Poca productividad Porque no estoy haciendo mucho Estoy De relax Intentando Despejarme Y me dice También pues Me puede saludar Creo que lo he dicho ya Bueno no sé Os lo voy a dejar Igualmente por aquí El mensaje Un saludo desde Jerez De la frontera Me encanta Tengo unas ganas De conocer Jerez De verdad Conozco muchísimo Cádiz Pero no he ido No he ido a Jerez Nunca Un besazo enorme Daniela Y mil gracias Por tu mensaje Porque de verdad Es que me tenéis En las nubes Con los mensajes Que me dejáis En los comentarios Me hacen mucho bien Y me motivan A mí también muchísimo Así que Un besazo enorme Daniela El siguiente Es para Nora Picanyol Y Palau Que me dice A mí no me has saludado Llevo un montón de tiempo Intentando que me saludes Es que me encantas Y me encantaría A ver si puedes Amor Lo siento Si no te he saludado Me extraña mucho Porque tengo una lista En el móvil Donde tengo Todos vuestros saludos Por orden De que me lo vais pidiendo Y a lo mejor Con respecto a este comentario Quiero que Todas O sea Muchas veces me decís Que no os he saludado Y a lo mejor Es que no habéis visto El vídeo En el que os he saludado Porque A lo mejor Se os ha pasado No habéis visto los saludos Lo que sea Yo tengo una lista E intento saludaros A todas Es más Es que no me voy a saltar Ningún comentario Así porque sí Me encanta saludaros Y lo hago Porque me gusta Y creo que Os lo merecéis Así que nada Lo siento Si se me ha pasado O algo Y un besazo enorme Mil gracias Nora Porque Si has estado detrás mía Y no te he saludado Pues lo siento De verdad Pero ya tienes por aquí Tu saludo Luego También quiero saludar A Carlota Secomartín Que me dice Hola María Me podrías saludar En tu siguiente vídeo Porfa Me encantan tus vídeos Tan miro mogollón Me flipan tus vídeos Y sigue así Que llegarán muy lejos Muchísimos besos Muchísisisisísimos besos Pues Un saludo enorme Para ti Carlota Mil gracias De verdad Me has dicho mil veces Que te encantan mis vídeos Así que Bueno Te mereces también Este saludo Como todas vosotras Mil gracias por verme Y nada Que un besazo Enorme De verdad Después también Quiero saludar A Tamara Que me dice Te amo demasiado Yo sí que os amo De verdad Espero que estés bien Tú y toda tu familia Besos Desde Madrid He llegado súper temprano Supongo que será Y espero que me saludes En tu próximo vídeo Pues ya estás saludada Tamara Eso muchas veces me decís Me puedes saludar En tu próximo vídeo Lo del próximo O sea Imposible que os salude siempre O sea Si me lo pedís en un vídeo Al siguiente Es imposible que os salude Más que nada Porque intento saludar En los miércoles En vez de los domingos Porque son vlogs Y sé que os encantan Y es más No sé Me parece mejor Hacer los saludos En los vlogs Y obviamente No puedo saludaros En el próximo Porque tengo una lista Y obviamente Lo voy a hacer por orden De pedida Entonces nada Pero mil gracias Tamara Sé que me veis también Muchísimo tú y tu hermano Que me escribís muchísimo Por comentarios y tal Así que un besazo Enorme Preciosa Y nada Que ya aquí tienes tu saludo El siguiente Es para Ariana Ruiz Que me dice Me encantan todos tus vídeos Mil gracias amor De verdad Es que sois Puro amor Mi motor Sois mi motor De verdad Me puedes saludar En el próximo vídeo Pues ya está saludada Ariana Mil gracias por verme De verdad Y mil gracias por tus comentarios Por verme siempre Y de verdad Que estas cosas Me motivan muchísimo Así que Un beso Enorme Preciosa El siguiente saludo Es para Asia Que en realidad Pone Menred Vivi Pero me dice Me encanta Guapa Me podría saludar En el próximo vídeo Me llamo Asia Pues un besazo Enorme Asia Mil gracias Y de verdad Que gracias por estar ahí A todas las que me estáis viendo Y el último Es para Ana Sofía Medina Peña Que me dice Me saludas porfa María Me llamo Sofí Te amo mucho Me encantan tus ojos Puedes hacer más Organizarte para la universidad Y me encantó La blusa lila Mil gracias a ti amor Un besazo enorme Ay se me cansa la mano Y nada Que es que Me tenéis loca La blusa lila Os encantó A todas Si no habéis visto el haul Os lo voy a dejar Por aquí O por aquí Porque Se llevan muchísimos lilas Y yo estoy enamorada De todo lo lila Y la blusa esa La verdad es que Miriam acertó muchísimo Y luego también quería comentarte Otra cosa Que tengo que leerlo Porque ya No me acuerdo De todos los comentarios Que me dice Lo de que haga otro vídeo De organizarme para la universidad Y es que siempre me organizo Así normalmente Ahora pues bueno Me queda un examen Por eso no estáis viendo mucho De la universidad Porque Me queda un examen Si que es verdad Que tengo un poco de agobio Con ese examen Pero solamente tengo uno Y la forma de organizarme Es la que tenéis Ya en el canal Así que también te voy a dejar El vídeo por aquí Por si lo quieres ver Y nada Si cambio de forma O si quiero daros algún tip nuevo O lo que sea Pues ahora haré un vídeo Pero por ahora Esa es mi forma de organizarme Vale Y nada Ya así que sí Un beso enorme A todas y a todos Por verme Espero que os hayan gustado Los saludos Ya sabéis Si queréis que os salude Dejádmelo por los comentarios Y os apuntaré la lista Que tengo una lista La verdad es que bastante grande Porque es que sois un amor Y Os adoro en serio Y nada Eso Que no olvidéis suscribiros Para no perderos nada Seguidme por mi Instagram Y nos vemos el domingo Con un nuevo vídeo Os quiero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!